cómo están bienvenidos a mi canal recetas con veronica me da un gusto y un placer entrar nuevamente a sus casitas muchísimas gracias que dios les bendiga por seguirme y suscribirse a mi canal vamos a hacer un delicioso pastel modificado tricolor para la bandera mi gente bonita bueno que vamos a ocupar vamos a ocupar 200 este 16 gramos de harina blanca de este de este pastel aquí también vamos a usar la mitad solo que aquí vamos a poner dos claras que está aquí y en ese vamos a poner dos huevos enteros y dos huevos enteros en este bueno y este es igual 216 gramos de este de fresa bueno entonces qué es lo primero que vamos a hacer vamos a conectar nuestra batidora y vamos a empezar por el pastel blanco ok lo primero que vamos a agregar es media taza de leche dos claras de huevo una cucharadita de mantequilla 216 gramos de harina preparada blanca para nuestro pastel ok batimos ya batido agarramos nuestros tres cuartos de taza de aceite bien y batimos todo igual le movemos le subimos la velocidad y le batimos muy bien bien este pastel es riquísimo mi gente bonita todo lo que es la bandera tricolor vamos a hacer eh perdón ese es bueno si el pan va a ser una bandera pero ya mañana mi hija lo va a decorar se fue la luz que mi gente bonita se fue la luz pero ya regresó bueno aquí este ya bien batido ya apagamos y lo vamos a reservar que mi gente linda que vamos a hacer de fresa vamos a agregar media taza de leche dos huevos enteros y si vamos a agregar vainilla vamos a poner un poquito de color rojo y agregamos los 216 gramos de harina de fresa pastel preparado de fresa y empezamos a batir miren en uno y lo amasamos muy bien lo mezclamos muy bien miren ok ahí ya sal de fresa este está muy rico le vamos a agregar su aceite miren miren ok y lo revolvemos bien lo amasamos y le vamos a echar la cucharadita de mantequilla nada mas una cucharadita mi gente bonita no mas lo amasamos bien amasadito miren que se deshaga la con toda la velocidad que se deshaga la mantequilla un poquito a temperatura ambiente miren que ahí ya nos quedo este sabe muy delicioso mi gente bonita bueno si y si y si si no si y si si no si inscríbete déjame tu like comparte para que lleguemos al millón y me entreguen mi placa ah que mil y me entreguen mi placa mi gente bonita bueno aquí ya lo dejamos lo apagamos y lo vamos a reservar ok mi gente linda que ya tenemos engrasado nuestro molde con una hojita de papel cera lo que vamos a hacer es vaciar el blanco miren y lo vamos a poner todo aquí en nuestra charolita que ya tenemos lista y lo que vamos a hacer es regarlo todo miren a modo de que esto se llegue lo vamos a llevar al horno por 350 aproximadamente por 20 minutos dependiendo de su horno si y bueno miren así es como nos queda este pastel modificado mi gente linda miren que delicia mi gente este pastel es riquísimo bueno y ahora vamos a dejarlo ahí pendiente y vamos a ponernos el otro aquí tenemos la otra charola engrasada y ahora vámonos con el rojo nos falta batir el verde todavía miren ahí está ya ok lo vaciamos todo que nos quede todo si bien bien completito mi gente bueno ese tiene es con fresa trae como fresa deshecha adentro mi gente bonito es pastel harina de pastel preparado con fresa bueno lo vamos a terminar a echar y ahorita lo vamos a llevar al horno a 350 por 20 350 grados por 20 minutos ok somátanle tantito miren para que se empareje su pastelito ok mi gente linda esta la vamos a agregar igual media taza de leche le agregamos dos huevos igual y le vamos a agregar color verde miren este es para el color verde de nuestra bandera bandera mexicana y también agregamos vainilla ok y agregamos nuestra cucharadita de mantequilla y agregamos nuestros 216 gramos de harina preparada para pastel y luego ahora vamos a batir ok en uno miren y agregamos en uno ok y ya estamos batiendo y aceleramos a la batidora a la batidora para que se revuelva todo nuestro pastel le bajamos a una velocidad y le vamos a agregar nuestro aceler ok y ahora si le batimos todo para que nos agarre que subimos la velocidad y que nos agarre nuestro pastel verde miren ok es color de comida mi gente bonita es color de comida no van a agarrar a otra cosa sino es para comida especialmente para comida bueno miren ahí ya está listo vamos a escurrir el acerchito que tiene este y que estuve a todo y miren ahí estamos ya con esta delicia de pastelito miren bueno le apagamos y lo vamos a agregar a nuestro molde ok le metemos la paleta y le damos la vuelta para que miremos que nos agarra todo entonces ahora si agarramos aquí nuestra charola que ya tiene papel cera y ya está engrasado ok y agregamos nuestra nuestro pastel miren ok ok ya todo lo pusimos miren ok ahora lo vamos a agarrar al horno por 350 grados igual que el otro por 20 minutos ok mi gente bonita vamos a ver si ya está miren ya le dimos los 20 minutos miren el palio salió seco miren vamos a ver ahora el otro igual miren ahí está eso ya está listo miren no se baja bueno continuamos ok ya tenemos el verde vamos a ver ok este ya está listo también miren bien y va ya bueno vamos a sacar ok mi gente bonita así es como me ha quedado este pastel modificado de la bandera mira delicioso para que la hagas para estas fiestas patrias lo vamos a sacar mira así es como ya se coció mira le vamos a quitar el papelito que le pusimos mira y se lo tiramos y entonces ya lo acomodamos aquí en nuestra misma charola así de esa manera mira igual esto le damos la vuelta tenemos aquí así igual este rojito y a este ya se le cayó el papel miren lo vamos a quitar lo tiramos y le damos vuelta la charola y así es como nos queda esta delicia de pastelitos miren le vamos a quitar el papel miren es una delicia mi gente bonita delicioso pastelito modificado para que hagas tu bandera estos días patrias ok mi gente bonita así es como ha quedado esta delicia de pastelitos modificados para que hagas tu bandera para tu pastel mañana lo vamos a hacer con mi hija así que espera este pastelito para mañana esta decoración va a estar y huele super delicioso mi gente bonita bueno espero que hagas esta receta suscríbete a mi canal comparte para que lleguemos a muchas personas más y activa la campanita por favor comparte con tus amistades sígueme en mis redes sociales hasta la próxima con un nuevo bebé se les quiere mucho bye bye abrazos abrazos bye bye